¡Suscríbete al canal! No me toques el pie, me da cosa, me da cosa, me da cosa, acuérdate que me da cosa que así que de repente me toquen, me da cosa wey. Me das con que me toquen. Me da cosa wey, de la quito. ¿Qué tan grande? No mames, puta, el piecito, el patón. A ver tú Héctor. Alguien le están marcando. Yo soy de pie chiquito. Si eras tú, va. Sí. Pues al parecer ya. No, sale poquito el dedo. Sí, yo tonight. Y ese es mi pie más grande. Ese es mi pie de toda mi colección. Sí, de todos los que tengo los que tengo los que están más grandes. Es como los grandes, imagínate, como las baratas que se los quitan. Ay, sí, padrísimo. Sí, es con eso, ¿verdad? Se me antoja mi machín de repente. Quitarte la pata así. Quitarme todo. Pues armarme porque a veces, y hay un hilo en, bueno, no un hilo, pero hay muchos TikToks de eso, de gente diciendo de que nunca se les ha antojado quitarse la cabeza para sacudirla. Y hay la gente de que, sí, 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 yo me he querido quitar los pies para rascármelos. O sea, pero que tienen ganas de quitarse partes. Sí. O de rascarse, de que acariciarse la columna. Que hay mucha gente que tiene ese. A mí me ha pasado que me quiero rascar atrás de los ojos. Ah, pues sí, justo. Así como hacerme así otro. Justo, ir a mi medio. Yo quitarle un brazo para dormir así de lado a gusto. Sí. Te quitas un brazo y duermes así. Y también quitarme el loot. Sí. El este para, para hacer show así padrísimo. Ah, bueno, sí, para dejarlo. O sea, para ver más así mujer. Sí, sí, sí. Un genzo. Ya no quiero batallar. En Ziploc. Soy vieja. No, yo sí quisiera quitarme la columna. Para acomodármela, ¿sabes? Para hacerlo así como que. ¿Sabes? Para destronar. Es de como los que se hacen así que los sueltas y están tac, 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 tac. ¿Sabes cuál jueguito? Sí, 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 sí. ¿Tú sabes cuál jueguito? No. Es como una bolita, ¿no? No, es una, son tablitas. Ah. Que trae, que están pegadas con un listón. Ah, sí, 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 sí. Y juegas con ellas y van haciendo tac, 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 hasta abajo. Eso se me antoja con la columna. Como el, el, la prime, mi prime. Ajá. Que dijo que una vez la abdujeron y que le sacaron la columna. Ah, eso se me antoja a mí. Eso se me antoja a mí. ¿Qué es eso? Los aliens. Los aliens. Dijo ella. ¿Y tú? Sabemos que ella es loca. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Soy yo más. Ya. Así regresé yo del viaje de Cajuncura. Ay, me abdujeron los aliens. Ay, uy, a ver, a ver, espérate. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Ah, muy buena. Ay, no, muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo doce de temporada cuatro de Léale el Podcast. Bien. Bebé, ya casi se acaba. Estamos a tres capítulos más de este. De que se acabe esta bonita experiencia. No, me lo he hecho bien largo. Se acabó, se va a acabar. Es que, ¿sabes qué? Digo, va a pasar medio año y yo todavía voy a seguir diciendo ya casi. Sí, es que siento que tenemos años diciendo que ya casi no ha acabado. Tenemos como cinco capítulos anunciando el final. El final de la temporada o el final de la serie. El final de la temporada. ¿Quién sabe? ¿Sabemos? ¿Estamos en duda si la renovamos segunda, tercera o quinta temporada? Sí, sí estamos. Mira, a ver, el otro día que subió una foto mía de, ay, Caro, las fotos que subiste del último. Dije yo, qué cosa tan fía, tan bien que me veía. Tú te viste muy bien esta semana. Ah, sí, pero yo me, porque me escondí, me escondí, me puse lente, gorro. Pero se veía muy guapo. La Caro, la Caro es la que administra la página de la serie. Ah, sí, sí. Ella administra fotos. Ella es la responsable de elegir las peores fotos cada semana de nosotros. Si no, si tiene duda de lo que estamos hablando en Instagram, subimos cada semana las garritas, o sea, la pijama. Me siento rara que yo no tengo opción cámara panorámica, yo solo tengo opción una cámara. Ay, yo volteando a esa, como que si yo, como que si me vieron. Ay, no, amor, no, amor. Queriendo verte en esta. Yo así también queriendo verme en esta. Que en todos lados me escuchen. Guiñándole el ojo así a esta cámara. Ah, espérate. A ver, no, aguanta. Tenemos que darle la bienvenida primero antes de decir cualquier cosa. No, es que lo estábamos platicando, por eso siento que no se dio la bienvenida. Sí, sí, sí. Sí, como se debe. Que tienes que salir de la puerta otra vez, amor. El capítulo pasado saliste de la puerta. Sí. Y todo, ¿verdad? Todos los trucos. Me encantó, sí. Literalmente todo el truco traía. Todo el truco, porque traía máquinas. Ay, ¿cómo se dice? Máquina de gas. Eras de gas. De humo, de humo. Era de humo. Yo me acuerdo. De esa vez era de humo la máquina. ¿Sí? Ya no puedo. Ya se me cansó el brazo, oye. Ya no puedo. Me acercan mi brazo. Siento que estoy comiendo un mango así. Pero petacón. Sí, es que ya se nos acabó el presupuesto para el palo de aquí. Para los tripiés. Para el palo que teníamos de aquí. No nos dio, güey. Pues, sin modo. Por eso se nos andan cayendo los cuadros y todo. Pero no el otro día. Ah, no. Demos la bienvenida a nuestra invitada número uno de la temporada. ¿Tuvimos a alguien más? ¿Tuvimos a alguien más, Carito? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no invitan a nadie. Son sangrones. Invitados a los mismos. A la invitada número uno de la temporada cuatro. Maligne Trash. Usted la verá un poco diferente el día de hoy. Sí, el día de hoy. Es la luz. Sí, el día de hoy. La verdad es que no estamos en condiciones. Sí, la veo un poquito diferente. Es la luz. Porque agregamos una tercera luz. Es que ya cobra bien caro. Del pelón. No. Sí, trae ahorita. Trae pixicot. Ajá, sí. Le dije, hazlo un corto así de hombre. Daniela Radrice hace como unos meses que yo traía una melenita. Sí, porque ahorita una gran cabellera. Ay, que ya está en las referencias, ¿eh? La melenita que yo traía ya está en las referencias del capítulo pasado en Facebook. Si usted gusta ver mi melenita pixicot, está por allá. Pero hoy en el capítulo 12, que ya casi vamos a terminar, decidimos traer a Maligne Trash. Porque si usted vio el capítulo pasado. Se mencionó, el Nayar mencionó que ella es una de las participantes que tiene el video clasificado de los aliens. El video más real. Sí. Uy, bebé, no. Es tan real ese video. Es humano. Así como las pelas. Es humano ese video. Oye, es que mira, muy poca gente en el mundo tiene videos. Bueno, yo nunca he visto ese video. Que acaba de aclarar que yo no sé ni de qué va ese video. Es lo que yo quiero que me expliques en este momento. Sí. Pero a lo que cuenta el Nayar es un video muy lindo, muy definido. Sí. Uno de los más reales que ha visto. Sí. Entonces, muy pocas personas tienen eso. O sea, lo que hemos visto, mira, a todos nos sale borroso el alien. Siempre, amor. Mega. Inclusive la boya que yo grabé de Tulum se veía borrosa. Y ahí es donde dije yo, tal vez por eso es real, güey. Ah, porque te ponen un filtro, una interferencia. Ajá, ¿no crees que sea eso? Sí, yo también siento. O sea. Porque es que también. Ay, será. Fue justo lo que dije la vez pasada. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí. Güey, luego hay fotos del sol y se ve así el sol. Sí, sí, sí. Ves cada fuego. Una definición. Ah, mega. Sí, mega. Sí, los Huawei, bebé. A poco. El celular. Sí, traen una cámara bien potente. Mega. Pero puedes tomarle foto a la luna. Claro. Si güey, el zoom está bien fuerte, te quedas bien fría. A ver, quiero ver yo fotos porque, ay, ¿a poco será tan, tan? Sí, pues nunca te ha tocado así ver ahí que se vean en Facebook. Los de iPhone contra los de Huawei y Samsung. Los de así me tocaba. Creas en Zoom y se acaba el del iPhone y el de Huawei. Pero es que no he visto qué tan lejos llega. Pero bueno, entonces, muy pocas personas tienen videos como esos. Quisiera yo que nos contaras a mí porque el Nayar sabe más la historia que yo. Sí, sí, sí. Más o menos, no creas tanto, yo nomás vi el tweet. No quería, no quería, no quería saber mucho día hasta que llegara este momento. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok, entonces, quisiera yo saber, número uno, ¿en qué contexto estabas? Sí. ¿En dónde estabas? ¿Era una fiesta? ¿En dónde te enseñaron ese video? Ajá. ¿Quién te lo enseñó? ¿Se puede saber hasta dónde? ¿Quién te lo enseñó? Quisiera que nos situaras en el lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y queremos estar, queremos estar ahí. ¿A qué olía? Exacto. ¿Qué clima había? No, fue todo súper casual. Haz de cuenta que yo acabo de tener como un viaje reciente a Cancún de trabajo. Me encantó. Entonces, yo iba, iba mi jefe y así, iban, este, uno de sus hermanos que, que llevaban como de que cosas así, producción y así, a ellos les tocó irse en carretera. Entonces, una de las noches estábamos mi roomie y yo, porque mi roomie estaba allí. Estábamos platicando con él, con el hermano de mi jefe y nos estaba contando de qué, de qué historias y así, pues, y nos, nos enseñó, nos dijo de que, ah, de hecho me tocó grabar un ovni y yo en ese momento estaba en el baño, pero desde el baño me tocó escuchar a mi roomie de que es súper gag, así de que decía, no mames, y decía, Héctor, no mames, tienes que venir a ver esto. Y pues de ahí te voy y me enseñó el video, güey, es la cosa más sorprendente que he visto en mi vida, te lo juro. A ver. Y es que ha visto varias cosas sorprendentes. Sí, claro. Sí, bebé, no, yo, siendo maligna tracho, a uno le tocan emociones. Pero, pero, haz de cuenta que ellos iban en la carretera y me dijo, nos dijo que eso fue como tipo por Mérida, por ahí. Este año. O por Campeche, sí, güey, eso fue la semana pasada. Días, hace días. ¿Era reciente el video o era así como? Video de en el baúl, dices. Ajá, de que mi abuela grabó eso. No, Lid, Lid lo grabaron cuando iban de camino a Cancún ellos. Ok, ah, ellos en el mismo viaje. Sí, en el mismo viaje fue, cuando ellos iban por la carretera. Y no sé si han escuchado por ahí, dicen que en aquellos lados se da mucho eso. En Cancún. En Cancún y así, Quintana Roo, bebé, Yucatán. Te da mucho allá. Se da mucho el alien. ¿Qué te digo? Se da mucho el alien. La mata del alien, mira, se da. Sí, a lo mejor ahí están entre la gente. Hay buena cosa. Yo súper creo, yo súper creo que todo, todo esa península vaya. ¿Cuál es el estado que dicen que ese sí es la capital del... Tampico. Ah, Tampico. O Tabasco. Tampico. Tampico. La capital del alien, aquí en México. La que hay un monumento y demás. Sí, acá. Ah, es cierto, es cierto. Sí, hay así como que los veneran mucho. Ajá. Sí, los souvenirs. ¿Y no tiene nada que ver? No sé, la verdad. ¿Dónde está Tampico? ¿Dónde está Tampico? Yo soy muy mala para la geografía. Yo no sé nada. Yo respeto, pero no sé dónde está nada que no sea Mazatú. Luego me saluda gente y me dice de qué, ¿de dónde vienes? Y yo, me dicen allá de Colima. Y yo, ah, qué padre. ¿Cómo es el clima allá? Sí, es el bien padre. Ya se ocupa visa para ir. No tengo ni idea de dónde es, güey. Bueno, el caso es que por aquellos lados, de la punta de México en la colita, bebé. Sí, Tampico. Y haz de cuenta que el video es de que ellos iban en la carretera y de repente vieron como una luz y dice que estaba, o sea. ¿Pero qué color era la luz? Naranja. ¿Una luz permanente o una luz estrellante? Una luz en plan, iban en la carretera e iluminaba el monte. Ay, esa me da mucho terror. Güey, fuertísimo. Ay, esa me da mucho terror. Dicen que no estaba tan lejos. Les quiero que me guiñes a que me ilumine todo el panorama. Ajá, en el video no aprecias la distancia a la que estaba, pero dicen que no estaba muy lejos. Y en el video se ve súper claro, güey. O sea, de que dicen que iluminaba así como de que, pues, no mucho, pues, pero que se veía la luz naranja sobre la orilla. Era naranja. Sobre la orilla. Era naranja. Era naranja. Güey, te lo juro que, o sea, yo me quedé súper sorprendido porque aparte lo vi desde el celular que lo grabaron, pues. O sea, es el video en la mayor calidad que lo grabaron. O sea, es el video en la mayor calidad que lo grabaron. O sea, es el video en la mayor calidad que lo grabaron. Crudo. Es el raw. En raw. Sí. Es el video en raw.mobbb. Y entonces es de que se ve, o sea, que lo están grabando y están así como de que bien sorprendidos. Y dicen de que grabaron, grabaron, grabaron. Pero a ver, espérate. No sé si perdí este dato. ¿Estabas en la, estaban en la costa? O sea, ¿se veía el mar? ¿O dónde estaba? No. ¿Estaba alumbrando pasto? En la carretera. Era así. Pero que estaba alumbrando. Así como se ve una carretera, güey, de que hay monte, pues. Un monte. Ok. Ajá. Ajá. Mega. Ok. Y se ve el, el... Te lo voy a decir así como es. Ya te voy a decir la verdad. No, o sea, güey. Al chile pinto lo que es. Al rinpeño. Así como eso se veía. Así como esa, como esa nave, pero en naranja. Esta, dices. No, como esa. Se veía así como la cupulita esa. Y con, con las, con lucecitas alrededor. No, es que es súper sorprendente, la neta. Por favor, yo lo quiero ver. Güey, yo lo vi, yo lo vi ese video. Y yo dije, olvídate, bebé, ya están aquí. Están aquí. Y yo decía, welcome. Olvídate. Olvídate. Sí, no. No, o sea, realmente yo dije. Los marcianos llegaron ya. Sí, yo realmente lo vi y dije, los marcianos llegaron ya. No, espérate. Y viene lo, lo más fuerte. Ajá. Ay, todavía no. No, 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 todavía, todavía no acaba, bebé. No, mami. Estaba esa madre y sabes que yo siento que ellos sabían que los estaban viendo. Claro. Y sabían que los estaban grabando. Claro, claro, yo también creo que ellos. Y se dejaron ver. Pero, o sea, amazing. Yo siento que eso fue para que vinieras y lo contaras. Era, era, ay, imagínate. Ay, no, yo me quedé sorprendida tú. Es que puede ser, ¿no? A lo mejor y sí. Yo que todo creo que es gira alrededor de ti. Tiene problemas de main character. Sí. No, güey, están grabándolo y se ve de que el platillo volador, literal, las lucecitas así. O sea, ahí lo ves así de que, de repente ves como cambios de luces, pues. Ok, pero, pero realmente giraban. Ahí no se sabe si parece que tiene así como esos puntitos, pero sí tiene como una luz así de que fuerte, güey, así. Y es como si fuera hecho completamente de neones, así como de tubos de neón. En un punto se cambia de forma, güey. Se hace estrella. No, ¿qué? ¿Qué te dije yo? ¡Qué puta virja! El puto y el putazo que me diste. Güey, en un punto. Es que no te hubiera agarrado la... Parece... Es que... Un abrazo así, que te dije... Una carina en el video. ¡Pendeja mierda! ¡Nos mandaron 35 dólares, estúpida perra mía! Así, güey. Yo... No, pero el cielo, vi muchas estrellas y dije yo, pues es que a lo mejor son navecitas que nos están viendo. Ajá, cámaras, sí, son cámaras. Ajá. No, pero, pero no estrella en forma de estrella piedra, estrella de cinco picos. Pareciera, pareciera como que está así, pareciera como que está así, y de repente es como si hiciera así. Te dije. Como si hiciera un... Como que se voltea. Ajá. Y es una estrella. Y se veía la forma de la estrella. Así de que, güey. Me cagué. Es lo más sorprendente que he visto en mi vida. Es que nosotros ya que hemos contado, busque los episodios pasados que una vez vimos... Bueno, yo no lo vi porque estaba de espalda. Me traía daño. Pero una vez vimos aquí afuera. Ya ves que hay una alberca aquí. Ajá. Entonces, fuimos para allá y vimos la tu y yo, una estrella de así de picos. No me acuerdo cómo era, pero era así. No sé, tenía cuatro, ¿no? Creo que seis. Sí, seis. O sea, era cuatro así y luego así, ¿sabes? Ajá. Y la vimos que subió y se absorbió, pues. En sí misma. Pero era muy grande, o sea, era muy grande porque la veías, veías claramente lo que era y estaba muy lejos. Ajá. Entonces, era muy excesivamente grande. Entonces, no sé, era toda la... O sea, que todas sean iguales. Que todas sean la misma. O sea, ¿qué pasó después de hacerse estrella? Yo digo que debe haber varios modelos. ¿Qué pasó después de hacerse estrella? Es que todavía no termina. Ah, bueno. Es lo que quiero saber. Sí, sí, sí. Si a lo mejor es el proceso de... Ajá, ok, ok. Güey, era platillo. Ajá. De repente estrella. Ajá. Y era como una estrella, güey, también así como si fuera de neón con un punto en el centro. Ok. De repente vuelve a hacer platillo y en un punto hace de que hace así, y luego regresa. Así de que en chinga, y ellos, o sea, ellos nos dijo, nos dijo de que, el hermano de mi jefe de que, de que nosotros vimos clarito cómo se fue, se alejó, así de que súper lejos porque se quedó así de que chiquito. Sí. Y en chinga regresó así de que... Regreso. Y otra vez se hizo estrella y también de repente parecía como si se levantara así. Ok. Entonces había solo un círculo con un punto en el centro. Ok. Y ni siquiera es como que tú digas, es un videíto así cortito de unos cuantos segundos. No, güey, o sea, duró rato grabando eso. Y yo decía de que... ¿Y se pararon? No, iban manejando. Se iban manejando. O sea, estaba manejando uno de los hermanos de mi jefe y el otro estaba grabando y también estaba otro muchacho con ellos. Y los tres lo vieron. Y los tres así de que súper sorprendidos. ¿Y qué es que te pasa en el video? Le habíamos dicho, dijo, sí, luego te lo paso, sí. O sea, pudiera decirle que... Mío para verlo, si no quiere que lo suba para verlo. Cuando lo vuelva a ver, le voy a decir. Sí. Le voy a decir. Pero él así de que cero intenciones tenía como de que subirlo a redes o algo así, pues. Güey, es que... No creo, o no, no sé si de que pronto o próximamente diga de que ahí lo voy a subir. Para que lo vea la gente. Pues que lo suba, o que lo... Ajá, que lo suba y para poderlo... Es que necesito verlo yo. Pero, güey, ¿sabes quién oye tan bien? El Rigo. Estábamos en videollamada con él y se lo enseñamos así de que desde el celular. Sí. Y pues alcanzaba a ver así como de que la lucecita en la videollamada. Tregúndolo de cabeza, siento que es esto. Decía de que... O sea, güey, neta, es lo más increíble. Yo soy una después de ese video. ¿A poco? Yo soy otra. Soy una antes y otra después. Es lo que yo quiero saber. ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste miedo? No, pero sentí como de que... Se viene. Hashtag lo que se viene. Porque dije de que, o sea, o cuántas personas han visto y grabado cosas así. O será que es realmente que ahorita está saliendo mucha gente que le ha tocado ver cosas así. Porque ya se presentan con más normalidad. Más descaradamente, pues. Ajá. Se muestran más descaradamente. Pero yo siento que es que están así como diciendo de que, bueno, ya saben que aquí estamos. Ajá. Ya ves lo que habían dicho de que los restos que encontraron es así. Ya saben que aquí estamos, ya no nos vamos a preocupar tanto porque no nos vean. Ok. Porque yo siempre tengo la teoría de que aquí están y que... Sí, que siempre estuvieron. Ajá, y de que están así entre nosotros y todo lo que quieras. Entonces, pero... Algo te iba a decir. Pero ya que se muestran de que es en su forma original. Pero, güey, es de lo más sorprendente. Pero no te hizo cuestionarte nada de tu vida personal. De que, güey, o sea, porque todo lo que hacemos, todo lo que nos regimos es en base a que nosotros éramos los únicos en esta tierra. Ajá. Nuestra manera de educarnos, de trabajar, de comer, todo era en base a que nosotros teníamos el total conocimiento de nosotros mismos. Ajá. Entonces ya nos confirman y lo ves tú también que hay un ser totalmente diferente que tiene mucha más tecnología que tú de default, pues. Güey, increíble. Entonces, no te cuestionas de que, ¿por qué le voy a seguir haciendo caso a este gobernador que claramente ya no sabe nada? O sea, ellos, ya encontré a alguien que sabe más, ¿sabes? Porque voy a seguir contigo. Ajá. Entonces, eso es lo que a mí me ha pasado últimamente que digo yo, es que a quién le hago caso, o sea, porque sigo yo acá, si ya vimos que hay otro, otro, todo un mundo que viaja en el tiempo, que flotan, que desaparecen, o sea, es todo lo que podemos, lo que, es todo lo que estamos haciendo ahorita, no tiene sentido si eso, si eso es lo que podemos lograr, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿por qué no despojarnos de todo lo que estamos haciendo ahorita? Pues porque me han hecho la introducción real. Ajá. O sea, no ha habido, o sea, nomás nos avisaron que ahí están, pero todavía falta que ellos se digan. Pero, ah, ok, o sea, tú te pones de qué en disposición de que ya pues vengan. Sí, pues. Sí, güey, sí, porque no sé qué hacer, porque al fin de cuentas, o sea, sí, tengo que seguir pagando cosas, tengo que seguir trabajando, tengo que, ¿sabes? El mundo no se decide. No puedo dejar de funcionar en este mundo si no empieza un cambio real que no sea yo, pues. ¿Pon tú qué? Pero es que también, lo que sí yo dije, bueno, yo sentí así, esperen. Me encantó. Lo hubieras abierto aquí. Yo sentí, ay, tampoco es ASMR esto, plebes. Yo sentí como, como, no tanto así como el, 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 ay, güey, ya valió madre todo lo que sabemos, ¿sabes cómo? Pero sí sentí como el, o sea, que se viene, güey, no. No, o sea, aparte yo soy como muy de intuiciones, ¿no? Ok. Entonces yo dije, esa madre en cualquier rato ya vamos a, a saber todavía más. ¿Cuánto, cuánto le das de tiempo para verlos en las noticias a ellos? Ay, yo siento que en, en, en lo que queda de este año o el otro. Ok. Sí, yo también. Se siente, se sintió muy cercano el encuentro. Sí, encuentro cercano. Y yo lo, y yo no lo vi, güey. O sea, yo vi el video. Sí. Pero ellos, ellos lo vieron así de que. Sí. Ahí. O sea, imagínate lo increíble. Me cago, güey. Porque, porque cuántas veces no hemos visto algo en el cielo. Claro. Y decimos. Ay, ¿qué es eso? Y te estremeces y luego, ah, es un avión. Ajá. Yo esa vez, esa vez de la estrella, yo ya sí no tengo explicación más que es un alien, pues. Pero en el momento en el que, güey, ya tienes un minuto viéndolo. Sí, ajá. Y ves cómo cambia de forma. Y ves que es flaquillo. Que ya lo alcanzaste a grabar, que ya puedes reproducir el video varias veces, ¿sabes? Que si gustas, les gritas, güey, y te dicen qué pedo. Sí. ¿Sabes cómo? Te animarías a gritarlo. Pero que tan cerca estaban. Yo diría, ah. Sáquenme de aquí. Sí. Güey, y así, o sea, yo, yo, yo realmente, y yo le decía, yo le dije a él de que, oye, que, o sea, se dan cuenta de que los estaban viendo, ¿no? Sí, súper. O sea, ellos, o sea, obviamente sabían. Ellos estaban conscientes de que estaban ahí. Güey, no, aparte, ¿sabes qué se me fue súper surreal? Que, o sea, ellos así de que humanos en la camioneta, en presencia de otros seres. Porque obviamente no iba piloteado solo, me imagino. Sí, exacto, exacto. O sea, a lo mejor adentro había, güey, ¿a cuántos metros tenías a un alien? Sí. Qué pedo, güey. Qué surreal, ¿no? De verdad. Yo no soy fan de nada más que de ellos. Venga. Y yo así, diré, ¡ah, yo era un autógrafo! Y diré que me vio, me vio. Así como cuando pasan las limusinas cuando traen los artistas. Sí. Que luego ya se, que van saliendo del estadio. Ay, cállate. Y van así, cinco mil, cuarenta limusinas, no sé. Güey, no lo ves, no lo ves, pero ahí, sabes que ahí van. Sabes que ahí están. Ahí están. Y sabes que están respirando el mismo aire. O sea. Sí. Yo no tengo ahí tu número. Número. Sí, mega. Oye, ¿pero cuántos metros estaban más o menos? Pues no sé, o sea, dicen que no estaba lejos. A pros, a pros. A lo lejos que ves un avión, no, estaba más cerca. Más cerca, ok. Más cerca que lo que ves un avión cuando está a los diez mil pies que vuelan. ¿Cómo será? ¿Cómo la altura? Es que siento... No sé, no soy científico. Siento que no, que, o sea, bueno, a lo que, a lo que yo veo de videos y a lo que yo vi con esa estrella, siento que es bien raro de entender la distancia. Ok. Sí, súper. Porque siento que no sabemos qué tan grande es el objeto. Ajá. Y qué tanto brilla, entonces, como no sabemos eso. Qué tanta fuerza tiene la luz. Ajá, como no sabemos eso, ¿cómo vamos a ver qué tan lejos está? Puede ser que esté muy cerca y sea pequeño. Ok. O que esté muy lejos y que sea gigante. Y sea gigante, como la luna. Te cuento mi sueño, es que, ay, bebé. A ver, yo ando muy de sueños también últimamente. Ah, me da gusto y te lo tienes que tomar en serio porque es una que esta temporada ya nos van a empezar las cosas a decir en raw. O sea, no te van a mandar a decir, ay, se te van a caer los dientes, señal de que tu abuelita, no. Ajá. Si tu abuelita se va a morir, va a salir una abuelita muriéndose y punto. O sea, ya no van, ellos ya no están en darnos señales, ellos ya nos van a decir las cosas como son. Entonces hay que poner mucha atención ahorita a los sueños. También, de todos modos, hay cosas, situaciones, de repente va a cenar pesado y va a soñar feo. Ajá. No sé, también, o sea, usted tome responsabilidad de sus cosas. Pero haz de cuenta que llega el Daniel. ¿En tu sueño? No, 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 no. En la vida, ¿verdad? Llega el Daniel esta semana y me dice, haz de cuenta que un, ponlo que un jueves por la noche antes de dormirme. No sé qué pasa cuando tú cierras los ojos, ¿qué ves? Negro. Luces. Bueno, así lucecitas, sí. Lucecitas. ¿Lo ves como caleidoscopio? Sí, sí. Ok. Dentro del caleidoscopio, ustedes han podido indagar preguntas de que, cerrar los ojos y decir de que, no sé, ¿qué puedo hacer? ¿Quién es la persona? Pero tienes que estar como en un estado meditativo, que te dije. Sí, sí, sí. Ajá. Sin, sin ruido, sin nada. O sea, justo antes de dormir, podrías hacerlo. Ajá. Pero de qué preguntarte, de que, no sé, ¿qué es lo que tengo que hacer para mi futuro? En el caleidoscopio van a empezar a ver imágenes. Y a veces las imágenes son de que, ahí sí es como figurativo, pues, o sea, de repente va a haber un teléfono, pero tú solo vas a entender que ese teléfono es lo que significa. Ok. Entonces, ahí me pasa que veo imágenes, veo el caleidoscopio, veo imágenes, y junto las imágenes, y no me da una imagen clara de que, justo, como que literal, no me da una imagen literal. Ok. Pero me da una imagen que digo, ah, entonces esto, 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 y se me resuelve el problema, pues. Ajá. Pero es una, es como ponerte de acuerdo contigo mismo, que, o sea, que tú mismo vas a entender el significado de esas imágenes, porque esas imágenes no son literales, al menos en mi cabeza. Ok. Así funciona. Entonces, yo estaba ese día en la noche, ponle que un jueves en la noche, cierro los ojos, porque yo traigo una situación que no me encuentro, no me encuentro en lo que estoy haciendo, o sea, como que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces, estaba yo de que, a ver, quiero la respuesta, quiero algo que me ayude a entender por qué camino me tengo que ir. Entonces, pasan las imágenes, así, y digo, ah, ok, entonces, le voy a hablar a fulanito, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a acomodar esto, 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 esto. Queda resuelto. Al día siguiente, me habla el Daniel, y me dice de que, bueno, estamos aquí porque vino a una junta conmigo, y me dice de que, ay, oye, fíjate que soñé que en esta situación que traes vas a hacer esto, 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 y yo. Y era lo mismo. Dije, pues, justo, justo, amor, justo eso vamos a hacer, y eso, y ya me dijo, me encantó. Dijo, pero también soñé otra cosa. Dijo, soñé que a mí me hacían esto, y esto, y esto. Entonces, yo le dije eso de los sueños, le dije, ahorita los sueños te los tienes que tomar, literal, si soñaste que ese fulanito está haciendo eso, es eso, no hay otra cosa. Va a una junta, una plática con sus amigos, y le cuentan exactamente lo que soñó de esa situación, que eso estaba pasando, le confirman. Entonces, yo, yo me dormí al día siguiente con esa idea de que, güey, yo también quiero que me quede soñar algo que me va a pasar, pues, ay, no voy soñando que estaba yo como en un, en un mall, ¿no? Ajá. Así, en la valencia. Estoy yo on the edge. Ajá. Pues, me voy soñando que, que yo estaba en un mall de, así como de un, pues, no sé, güey, en un mall, pero es de una que ahí nos habían puesto, porque habían asignado un horario para, es de una de que todos los del rancho fulanito tienen que estar en el aeropuerto manganito esperando a las cinco de la tarde, martes cinco de la tarde. Ok. Y no te decían que exactamente, solo te decían que iba a pasar algo que tenían que estar resguardados para que no nos dañara. Entonces, a mí me había tocado un mall con, o sea, con los de mi barrio, me había tocado un mall en específico y estábamos como en una, como en el pedazo de comida, pero se cuenta que ya todos los edificios estaban como desmantelados, así como, como solo la base de fierro y paredes así blancas, pues, todo así como, todo lo habían, como si, como si todo lo hubieran preparado para ese momento, pues. Entonces, ahí estaba yo con mi gente y se da, se da la hora y todos estaban callados, así como un montón de ropa, como, como si hiciera mucho frío, raro. Entonces, todos estaban callados y salimos en la hora que me dicen de que no, pues ya esta hora va a ser, salimos a una terraza que estaba grande así y veo los edificios y volteo para arriba, güey, tengo la visión de estar ahí volteando para arriba y era una cosota en el cielo, pero así gigantesca, güey, o sea, pero una, o sea, no, o sea, de esas veces que ya ves como niebla, de que se borra así de tan grande que, ¿sabes? Entonces, solo alcanzaba a verlo de abajo y es una que era como unas, como unas ruedas que giraban como un ángel bíblico, pero de fierro. Así como unas, unas cosas que giraban. Unos engranes. Ajá, como unos tubos que giraban con un montón de ventanitas, así un chingo de luces y había un montón de, como de niebla, así como raro, güey, o sea, no veía, no veía claro en ese momento. O sea, yo decía, ¿hasta dónde llega, hasta dónde va? Pero solo estaban dando vueltas, pero era ese concepto que te digo, no sabía qué tan cerca o lejos estaba porque la veía gigante y las cosas las veía aquí, pero aún así no la podía agarrar, o sea, estaba en el cielo, pero la veía gigante muy cerca. Ok. Entonces en eso yo, no, mira, no hago nada, nomás digo, ah, ok, pues ya, es el momento. Me doy la vuelta y empiezo a hacerle todo a todos así, de que vénganse, pero sin hablar, todos están callados, porque por alguna razón como que había, había ya todo un manual con qué hacer en cuanto viéramos eso. Entonces ya nomás yo empiezo así y todos se van detrás de mí y voy yo caminando por todo el mall y todo. Tú eres la líder. Pero como que había, no era la única, había como unos cinco personas que cada quien se iba a llevar, ajá, cada quien se iba a llevar un grupo de personas. Sí, éramos vocales. Más que jefa, más que jefa de grupo vocal. Entonces íbamos, cada quien llevaba a su gente, pero la gente, o sea, bien como tranquila, pues, o sea, muy de acuerdo con la situación. Nadie estaba gritando, nada. De repente veías gente así correr como que se les botaba la canica. Entonces yo los llevaba a un edificio, que es de cuenta que yo había comprado ese edificio porque me habían dicho que lo comprara y lo habían adecuado como un búnker, pero ese búnker no se sabía que era un búnker de día, eran departamentos y un consultorio de un doctor. Entonces, pero eso siempre, o sea, ni los que vivían ahí sabían que había toda, ajá, o sea, es de cuenta que llegamos, los metí al edificio, cada quien se, o sea, se dividieron en los múltiples pisos y se cierra todo el, se empieza a cerrar todo el edificio así con fierro. Y, pero por dentro estaba bien chirre, así el, el, todo, todo así muy desgastado, todo como, o sea, era, era una colonia que ni siquiera te esperaras que ahí estaba el búnker. Entonces pasan los, los días, las horas, no sé, yo me veo ya como persona grande, como una señora, así. Entonces abro la, la, la ventana y volteo al cielo y no hay nada y nos damos cuenta que nunca hubo nada, que solo nos pusieron en ese lugar para proyectarnos la imagen, darnos el manual de que nos teníamos que ir a encerrar, nos encerramos y dejan de proyectar porque la gente ya no sale, porque están en esos pedazos contenidos. Entonces la gente vivía su vida encerrado ahí en esos, en esos edificios y afuera no estaba pasando nada, güey. Entonces ya le dije, ay, me quedo yo en ese sueño en el de que, pues ahora qué vamos a hacer ya que nos damos cuenta que no es real. Ajá. Lo de afuera. Y ya, me despierto. Güey, no, deja tú, o sea, el nivel de vivido que fue. Ah, no, que sepas. Para que tengas memoria de tanto detalle. Bebé, yo viví, viví ahí, o sea, y es que. ¿Y qué hacías cuando estabas encerrada? Nada, güey, o sea, yo te digo, no tengo recuerdo de los tiempos, o sea, digo, de lo que pasó. Tengo el recuerdo de encerrarlos y de repente ya soy vieja, ya soy una señora y abro la ventana y estoy así yo en. ¿Y no hay nada? ¿Qué te refieres con que no hay nada? No hay nada en el cielo, no hay. O sea, el puro cielo, pero estaba así. Ajá, lo que está, lo que, lo que según iba a pasar, o sea, nos teníamos que resguardar de eso, de eso que estaba en el cielo porque nos iba a matar. Oh. Porque, ¿sabes? O sea, ese era lo que iba a pasar en el edificio, que el edificio se iba a cerrar completamente, entonces ya nos iban a dañar. Ajá. Pero realmente nunca hubo nada. Ah. O sea, estás diciéndome Blue Bean, bebé. No sé, o sea, sí me imagino que viene desde ahí mis pensamientos, pero eso fue lo que soñé y dije yo, amor, ¿qué será? ¿Será que realmente nomás comí mucho para cenar? O sí, sí me, sí me, pero es que güey, me aterró ese sueño, ¿eh? Pues sí. Me da miedo, o sea, no es, no es, no es un sueño que yo diga, ay, aliens, pero no sé si realmente nomás estaba viendo otro, otro mundo en el que pasa así y ya, y aquí no va a pasar. Y nosotros podemos decir si pasó o no, pues. Ok. ¿Sabes? Sí. ¿Y tú? Porque los, porque los, porque haz de cuenta que yo antes, antes tenía una percepción de los sueños, pero ahorita, ahorita que les digo que he estado como que escuchando muchas historias. Muchas horas del podcast, sí. Ah, sí. Y, y la gente cuenta como la conexión que hay entre los sueños. Sí, güey. Gente que se encuentra en sueños. Sí, 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 sí. Así, o sea, cosas así bien increíbles. Sí. Ya siento que es como, no es, no es tu imaginación, siento que es un escape a otra dimensión o algo así. Sí, yo, yo desde que empecé a soñar con el hotel, porque yo sueño con un hotel, muy seguido, y siempre de ahí me llevan a las otras cosas, pero haz de cuenta que desde que sueño con el hotel, para mí es un lugar real. O sea, ¡ay! Justo les quiero platicar. Ay, pues cuéntalo ya. El final, el final de temporada se viene, amor. Se viene el final de temporada tan lindo, tan ameno. Vamos a tener una colaboración con una persona intergaláctica que te diga. Sí, y lo sabes, que se ha mencionado mucho en este canal, en este podcast. Sí, amor. Ah, una, ahorita te digo. Es una, es una, es una persona que hemos, nosotros, bueno, es, es una persona que canaliza a tres seres, a tres guías espirituales. Nosotros, bueno, ellos se llaman los tres guías, pero realmente a lo que yo tengo entendido, a lo que él ha hablado en sus, en sus videos, es que son de diferentes dimensiones y tienen diferentes ocupaciones, y los tres le, le, lo contactaron a él para que él pudiera filtrar la información y hablar con otros humanos para, para... ¿Darnos información? Dar el, el, el mensaje que ellos traen para ayudarnos en esta nueva era que se viene. Entonces, yo, nosotros aquí hablamos en el podcast, muchos de ellos siempre traigo yo de las cosas que hablo, es de, es de, o sea, es referencia a los tres guías, y me contactaron para hacer una canalización con los tres guías. Entonces, en el final de temporada, que es el capítulo 15, yo ya tengo ciertas preguntas que le voy a hacer a los guías de todo lo que estamos hablando, de, de lo que hemos hablado en las temporadas, después, ya que yo platiqué con ellos, vamos a hacer la, 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 la videoreacción que te dijera de esa entrevista para el capítulo 15, para poder platicar paso por paso lo que se dijo, lo que yo entendí, lo que entiendes tú y demás. Entonces, yo a él le quiero preguntar, bueno, a ellos les quiero preguntar de los sueños del hotel, y los sueños en general, o sea, si realmente antes eran solo proyecciones de la mente, o siempre pudimos viajar por los sueños, o porque ahora tantas personas están teniendo sueños tan vívidos y tan reveladores, pues. Súper. Quisiera yo saber qué hay detrás, o sea, y si, si ellos tienen una cosita como para bajar de que las, las puertas del, de lo que divide lo real y lo, y lo, más bien lo, lo humano y lo místico, ¿sabes? Y ellos pueden bajar el nivel y dicen de que ay, hoy 6 de septiembre toca sueño lúcido, ¿sabes? Para todos los humanos, ¿sabes? Quiero saber, o si, o si, todo lo que yo he visto es, 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 es planeado, ¿sabes? Si hay alguien que está metiendo esa, esa, esa semilla en mis sueños para que yo vea cosas, quiero saber si leal el podcast, lo tenían en sus planes, you know. Debe de ser como, como la, la película esta, la de Disney. ¿Cuál? Lo de los monitos. Ah, la de, les quiero, también una, tengo la, la pregunta. Ay, no sé cuál es. ¿Cuál es? La de Soul. No. Ah, no la he visto, no la he visto. Ah, yo decía la de Soul. Ah, yo decía la de Inside Out. Ah, es que la de Soul habla de un, de un, del otro mundo. Ajá, no, la de Soul, ¿has visto Soul? No, cero. Ay, tienes que verla, te vas a mirar. Ay, yo no soy chica de Disney, ¿eh? Ay, no, pero te vas a mirar, la verdad está increíble. Yo les quiero preguntar si ese es uno de sus, si ese fue uno de sus movimientos para despertar la, la conciencia de los niños. Sí, porque mucha gente, sí. Ah, sí, se había escuchado, ¿no? Ay, ¿ya lo habían mencionado eso ustedes, no? Claro, bebé. Claro. Ya tenemos hablando de eso, bebé. Desde que se estrenó, dídes, el tráiler. No me canso de, de empoderar. Sí, claro, no, sí. Ajá. ¿Tú quisieras preguntar? También, ah, por cierto, si ustedes quieren preguntar algo, déjenlo en estos comentarios en Spotify y en YouTube para, para escoger las mejores preguntas para yo agregarlas para la, la gran entrevista que le voy a hacer, no es entrevista porque es una, es un cúmulo de preguntas en desorden, ¿sabes? Sí. Ah, ya. O sea, no es como que yo vaya a tener una guía. Solo son dudas, pues. Exacto, son dudas en general. Dudas random que tenemos. Por ejemplo, el día que fuimos a la playa que te dije, a ver, ¿el mar exactamente qué es? O sea, ¿qué pido? Es un, es un ser grande, o sea, tiene conciencia todo el mar. Quiero saber si el mar sabe quién soy. Ok. Si las plantas saben quién soy. Si las plantas están conectadas con algo, que dicen, ahí va la Daniela. Yo siempre, yo siempre, así, yo siempre lo he sentido así. ¿Verdad? Porque en la película de Avatar. Sí. Que todo está conectado así de que, de que, y que los humanos, porque todos estaban parados donde mismo. Sí, sí, sí. Y yo creo que, no sé si ya te haya dicho que, que yo siento que todos estamos conectados porque todos estamos parados donde mismo. Y siento que las plantas. Sí, sí, sí. Yo también creo. Así de que también con las plantas tenemos conexión. Sí, pues, o sea, te, 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 siempre para, bueno, a mí me han dado la recomendación de que para tranquilizarme toque pasto literal. O sea, se oye muy así como de, ay, ya, toca pasto. Ay, sale a tocar pasto. Ajá, pero la neta sí sirve machín porque se supone que te conectas con la, con la tierra y con el, con el, ajá, con el núcleo de la tierra y con todos los que estamos parados en el mismo pedazo. Ay, pero luego eso no crees que pueda ser contraproducente luego absorber la mala energía de otra gente. No, no, porque la tierra la va a filtrar para ti. Es como, siento que es como un, como la madre central, algo así, no sé. Sí, 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 sí. Donde entra y ya ahí se revuelve. Sí, ahí se, ahí se limpia, ahí se limpia, sí. Ella jamás te haría. Y también siento, ya ves que dicen este, por ejemplo, que está un, los gemelos, la conexión que tienen los gemelos, que son gemelos en un lugar y está otro en otro y, y pueden sentir, siento que es porque están conectados, su conexión es más fuerte porque venían juntos, pero estamos parados todos donde mismo. Sí, sí, sí. O como cuando una mamá. Podríamos tener esa conexión entre todos. Y así, ajá. Sí. Ay, sí, eso es fuertísimo. Siempre, siempre he sentido yo así. Lo de que es que yo sentía algo. Ajá. Es, güey, eso. Ay, Jota, como cuando tú me abraste la otra vez. Abra los ojos, güey. Despiertes. Como cuando esa vieja me habló en el antro y me dijo de que, ¿qué estás haciendo ya ahorita? Y yo en el antro, vete a tu casa. Y yo, bueno. Sí, aparte me hizo caso. Pero es que, o sea, ese día yo no, no, sentí algo. Sí, ajá. Sentí algo, pero ni malo ni bueno. Solo fue de que, ¿qué estás haciendo? Sientes algo, ajá. ¿Qué estás haciendo? Yo también, aparte, bueno, yo soy muy de intuición. Ajá. Pero siempre he sentido que la intuición es, es como la inconsciencia. Ok. De el poder o de la conexión que tenemos en realidad. Tú, ok. Tú, o sea, tú, como que tú, yo, tú, yo oficial que te dijera. Ajá. El que te está diciendo, no hagas eso. Sí. El que ya sabe cómo va a salir. Lo que es consciente de todo. Ok, sí. El que es consciente de todo lo que es, lo que va a pasar, lo que puede ser, porque ya ves que dice que el cerebro es poderosísimo. Sí. Entonces, por eso yo siento que cuando nos dormimos y tenemos sueños que nos transportan, que nos mueven, que nos hacen ver cosas, es nuestro cerebro como que abriéndose. Sí. Y dándonos así, güey, yo he tenido unos sueños, o sea, lo que rimos. No sé si te acuerdas, pero hace, fue hace mucho que hice una madre porque yo siempre había querido tener una parálisis del sueño. Ay, no. Y yo hice una madre, güey. Ay, no te deseo. Casi, casi no me acuerdo, casi no me acuerdo ya. Eso te lleva. Pero me acuerdo que estuvo bien fuerte y lo platicamos tú y yo. Sí. Pero eso fue hace mucho. Yo casi ni me acuerdo de eso ya, tampoco. Pero fue algo que hice, güey, así de que. De un ritual, o sea. Yo decía, yo decía de que a la madre sentí que bajé. Sí, güey. Yo sentí que descendí en algo. Cállate, cállate. Y me acuerdo que lo hablamos, que también la Beba Morán. Fue en pandemia, güey. Estábamos bien desquacerados todos. Pero por mensaje. Sí, obvio. Ay, yo estaba ya trabajando. Pero hace, uh. Sí. Pero eso fue hace, uh, hace muchísimo, pues. Y me acuerdo que a partir de ahí yo fue cuando dije de que, ah, los sueños sí son algo más. Sí. Y hace poco cuando estaba, antes de que me mudara en la casa hasta que vivía, me pasaba muchísimo, güey. Y ahí fue donde tuve por primeras veces, o sea, por primera vez, parálisis de sueño. Así de que, de verdad. Y una vez tuve una tan loquísima. Ajá. De que estaba dormido. Y de repente empiezo a soñar que, que escucho una risa. Ajá. Y yo pensaba que la risa la escuchaba en la vida real. Ok. Entonces, me levanté y veía a una niña. Me cago yo, güey. Veía a una niña en el cuarto. Ok. Y ya ves, por lo general, cuando sueñas, todo está como distorsionado. Sí, sí, sí. Entonces, yo veía a una niña en el cuarto y la niña se estaba riendo. Y yo decía, ah, es la niña que se aparece aquí. Pero, ¿era risa como malvada o era como risa? No, una risa de niña. Una risa normal. Prefiero que se rían malvadamente. Ah, oye risa de así, carismático. Entonces, yo veo a esta niña y yo así de que, de que dije, ya me tengo que despertar. Y en el sueño me despertaba y estaba sentado en la cama así de que mirando hacia el frente. Ajá. Pero no estaba despierto, estaba dormido. Ajá. A mí eso nunca me ha pasado. Y de repente, güey, sentado así, mirando hacia el espejo del tocador. Ajá. Abrí los ojos. Y estaba acostado de lado, así. Ajá. Abrí los ojos viendo el tocador y estaba viendo la pared. Tieso. Así que sin poder moverme. Y dije, güey, qué sueño tan más raro. Aparte porque todo el tiempo yo pensé que estaba despierto. Sí. O sea, todo el tiempo que yo me desperté así y que vi a la niña, yo pensaba que estaba despierto. Yo creo que sí estabas despierto. Yo creo que estabas en el medio. Ajá. Ajá. Porque yo también me he despertado en el medio. Y cuando me despierto en el medio, veo cosas. Ajá. Y ya nomás abro y cierro los ojos y me voy desentiezando. No, güey. Literal. O sea, ¿tú crees que te viste como así de que tu cuerpo, mientras estaba en el parálisis? Güey, es... Ajá. No, es que aparte... Ajá. Ahí te va. Ajá. A ver, ajá. Ahí te va. Desmenoso de balabón. Yo siento que hay mucha gente que tiene como que... Como los sentidos o las sens... Ay, no sé, no sé cómo decir la palabra. Más abiertas. Ok. El tercer ojo más abierto. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Entonces son más susceptibles como el hermano de mi jefe, el que les digo que captó el Lovny, él es así súper de que le toca ver muchas cosas, pues nos contó muchas historias de que la gente que tiene como que el tercer ojo bien abierto y ve, güey, hay gente que ve fantasmas, habla con ellos, así de que... Me tocó escuchar también una historia entre las del celular de que le dice... La gente que te dice, traes un niño. Te sigue un niño, ajá, sí. Qué terror esa gente. Así que a ti, güey, mega. De que ajá, a ti te sigue un niño y resulta... O sea, todo tiene sentido. Que el niño resulta que es un hijo que tu mamá no tuvo, una cosa así. Sí, güey, como... Yo tengo un conocido que le dijo... Una vez una persona se le acercó y le dijo, a ti te anda persiguiendo la muerte. Y a los días se le murió el papá. ¡Sí pasa, sí pasa! ¡Ay, mega, sí, güey! O sea, lo he escuchado tantas veces. ¡Qué pido, güey! No me... No, si yo tengo... Ya les he contado. Si a mí me anda persiguiendo la muerte, no me... No, bueno... No me digas que me... Güey, no, no, no. Sí te tienen que decir porque hay veces que no... Que no te toca. Y le tienes que decir que se vaya. Sí, y te la pusieron. Así pasa, güey. No, a mí sí díganme. Es fuertísimo eso. No, pero sí es real. O sea, y no me lo diga por red social. Ah, sí. Porque la otra vez... Ay, sí, no. La otra vez una muchacha me mandó mensaje. Me dijo, ve algo que traes ahí pegado. Le dije, hermana, está bien, pero estos mensajes no se pueden decir así como así. Pues yo te lo acepto y sé funcionar con eso. Si estás viendo esto, fue real. Sí me habían hecho algo. Pero, imagínate que se lo digas a alguien que diga, chale, ya se me acabó la vida. Pues que caiga en depresión, que caiga en histeria, que toda su realidad se cambie por traer eso pegado. O sea, hay que tener cuidado. O sea, y si usted tiene un tipo de don para esas cosas, tiene que tener mucho tacto, pues. Sí, esa prudencia. Sí, sí. No puede andar por la vida diciendo, tú traes esto, tú traes aquello. Porque hay gente que no lo sabe absorber, no lo sabe resolver. Y más poder le va a dar si ya es consciente de esa cosa que trae ahí. Ajá. Sí. Ah, pero qué tal. Entonces te digo, yo siento que hay como que un nivel en el que, una capa en la que es la realidad, la capa que no vemos todos los que no tenemos tan abierto el ojo. Ok. Y a la otra capa que no alcanzamos tan fácilmente o que no la alcanzamos. Entonces siento que... Pero siento que ahorita cada vez vamos a alcanzar más capas. Yo también. O sea, siento que va a ser... O sea, yo lo siento, pues. Sí, sí, sí. Después de esto, después de eso que pasó, yo sí dije... Sí. Y luego... Eso nos duele. Aparte porque, o sea, como te digo, de que ya había tenido rato teniendo varios sueños así. Ajá. Y se supone que entre más te acercas a estas experiencias, como que más te vas abriendo. Sí. Y yo nunca he sido así como de ver cosas ni nada. Ajá. Pero en los sueños sí. Se te han hecho más lúcidos los sueños. Los sueños. Uf, súper. Hace poco tuve uno. Y yo, ¿emocionalmente cómo has estado? O sea, ¿sientes esa presión? Porque a mí lo que me ha pasado es que yo me siento más despierta, pero también siento que me duele el lado... Tu realidad. Ajá, mi realidad, ¿sabes? Ay, súper. O sea, me cuesta, me cuesta mucho. El último, el último que me pasó, y yo me acuerdo que tuve uno que yo le contaba a un amigo mío y me decía, ay, estás loca, estás loca, así de qué, porque yo le decía, güey, era tan vivido el sueño que yo pensé que era real, o sea... Sí, que te dolió despertar. Y hace poco tuve uno que soñé que iba a Estados Unidos. Yo ni visa tengo. Y soñé que estaba en Estados Unidos. Sí, imagínate. Pero era súper, súper, súper real. Yo pensaba, o sea, en un punto me acuerdo que estaba caminando, o sea, y aparte me acuerdo como si fuera un recuerdo normal. Sí, de la vida. Cuando recuerdas un sueño lo tienes borroso. Ajá. Cuando recuerdas algo que viviste lo tienes más claro. Sí. Porque los sueños como que siempre se ven nubladones. Sí. Siempre. No, eso yo lo recuerdo como si fuera algo que viví. A mí ya no me pasa, güey. A mí ya no me pasa. Ajá. Y eso a mí me da mucho, eso me divierte mucho. Sí. O sea, que haya tanto detalle. O sea, yo te puedo decir de qué color eran las ventanas, qué traía puesto fulanito, o sea... Güey, le ves la cara a la gente. Sí, vives de verdad ahí. O sea, yo en el hotel vivo, vivo. O sea, pero padrísimo, o sea, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo no por necesidad? Siento la comida, siento el sabor. ¿Sabes qué? Es algo así de que siempre dicen de que no preguntes la hora en un sueño. Ah, yo nunca vengo con mis cosas. Güey, yo he visto la hora en el celular, en los sueños. ¿Y sabes por qué? Porque me pasa de que... Bien traumada, güey. De que sueño que estoy yendo tarde para algún lado. Porque siempre voy tarde para todos lados. Sí, pero si ves horas reales. Sí. Porque yo a veces veo como símbolos, que no entiendo. O sea, veo el celular y no entiendo. No, la última, el último que recuerdo, iba tarde, creo que a trabajar, así de que... Al show, y vi que eran de que 10.15. O sea, en la hora vi 10.15. Y si era, o sea, si es lo real para ti. No, cero que ver. No sé por qué iba tarde, si yo entro súper tarde, o sea, de que a las 12, una y media. Ah, es que dije yo para las 10. Pero yo decía de que ya voy tarde, ya voy tarde. Decía ya voy tarde y veía a la hora y a las 10.15. Tú como al de la Alicia. Tenía que estar a las 10 allá, poco. Ya ando bien trabada, loco. Añame, ñame, ñame, ñame. Siento que a mí los planetas me traen mal. Los de allá arriba me están moviendo cosas, güey, pero... Estamos en Saturno ahorita, bebé. En Saturno. ¿Viste el video de la vida de mano? ¿De qué? De una avioneta. Que se estrelló. Hijo de eso. Ajá. Fue revelación de bebé. Pues yo vi ese video. Cuando se hizo viral, todo el mundo lo vimos, está bien. Sí, pero explica lo que pasó. Porque no puedes hablar así nomás. Bueno, sí, sí, sí. Hubo una pedida de mano y se acabó en una avioneta. Revelación de sexo. Revelación de sexo. Se acabó en una avioneta. Ya ven que rosa o azul, ¿no? Y se acabó un mito rosa. Y en eso se ve como la avioneta se desparpaja. Pero, o sea, se hace... Así. Pero, güey, pero es que la gente no le hace caso. La gente ni se... Yo siento que... Quiero pensar que no se dieron cuenta, ¿sabes? Sí se dieron cuenta. El que estaba grabando... Sí se dieron cuenta, mega. Siguió la avioneta y se ve que se hace así. Ajá. Güey, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Y siguen celebrando, pero bueno. Y luego aparte se va a caer cerquita. Sí. Se ve ahí atrás, ¿no? Güey, de que la... Yo vi un video más largo. Y yo... Yo vi un video más largo en el que sí se hace que gritan, ah, festejan. Y de repente ya es como de que ahora que ya vamos a ver lo de la avioneta. Ay, no. Porque como que se escucha el golpe y van corriendo todos, así de que... Siento que es la realidad que vivimos. Pero siento que fue como bien inhumano. Sí. La forma en la que lo ven y dicen, ah, ahorita te atendemos. O sea... O a lo mejor ni te pasa nada tanto, algo tan grave. Y te raspas tanto. Ajá, a lo mejor ni te pasa nada. Pero güey... Y sabes qué le pasó, de la avioneta. Se murió. Ay, que descansa en paz. Él ya sabe la verdad. Y dice de que... Mega. Vi que alguien citó el tuit y le puso de que ese bebé va a nacer con un Saturno muy fuerte y una deuda kármica por lo que hicieron sus papás. Muy fuerte. Ay, no, pero no tienes tú la... Bueno, quién sabe. La deuda kármica se sabe que es hereditaria. No, sí, pero no tienes tú la... O sea, tú no contrataste ese servicio pensando que se iba a morir. Ah, bueno, sí. ¿No? Creo yo que la deuda va... Desde el ego. Porque, o sea, para que haces una fiel. La frivolidad. Ajá, la frivolidad de cerebrales. No hagan el sexo de un niño. No hagan fiestas de revelaciones de sexo. ¿Cuántas víctimas no han cobrado? Ya no. O sea, y aparte, tanto cochinero, ¿pa' qué echas todo eso rosa ahí? O sea, ay, te digo que yo ya no estoy entendiendo nada de la vida. ¿Y lo te da yo que la playa? Oye, eso que dijiste de la deuda kármica sí está fuerte. Es que yo no lo había pensado así. Porque yo soy muy del pensar. De que si... O sea... Las intenciones cosas que hacen las cosas. Dentro de mi inconsciencia, ajá, voy a hacer cosas que mi energía no va a ser negativa. Ajá. Pero a lo mejor van a resultar... De todos modos, tengo yo la deuda, pero sí es cierto que viene desde... O sea, si yo estuviera en el campo sembrando vacas, no hiciera revelación de sexo. Ajá, exacto. ¿Sabes? No hubiera avionetas cayéndose. Exactamente. Es... Es... Aparte porque... Lo preguntaré. Es el trasfondo en el que la gente hace las cosas. Porque esa es una fiesta de revelación de sexo en la que no te pudiste conformar con aventar papelitos. No. Tuviste que contratar una avioneta para impresionar, tomar videos. Exacto. O sea, todo eso material y ese es el apego a lo material lo que no nos deja avanzar. No estamos atacando así a la familia, ¿eh? A veces de que yo... La mayoría del tiempo. Yo me he dado... Ese ha sido mi mayor problema estos días. Que yo me he dado cuenta que hay mucho en mi vida que se basa en lo vacío. Y en la mayoría de todas las vidas es eso, güey. O sea, a ver... O sea, por ejemplo, yo decía, a ver, ¿por qué quiero estar en el internet? O sea, sí, estoy ayudando a personas, pero ¿y luego qué? ¿Por qué trabajo con marcas? Eso no va a ayudar a nadie. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué salgo en una revista? Eso no va a ayudar a nadie. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Sabes? Me he estado cuestionando todo. ¿Por qué me pinto el pelo? ¿Quiero llamar la atención? Porque realmente mi pelo es sagrado. O sea, debería de cuidarlo. Debería... O sea, todos mis años de vida están aquí. Sí. ¿Por qué lo desgasto? ¿Para verme mejor? ¿Para verme bien? ¿Para quién? Amor, yo de verdad he deshecho todo lo que me gusta, todo lo que creo, porque me doy cuenta que hay un fondo vacío. O sea, ¿qué quiero? Realmente, ¿a qué le estamos atinando? Y todo lo que hacemos, o sea, las fiestas de cumpleaños, o sea, siempre es como... Bueno, obviamente de esto para todo hay excepciones. Pero las fiestas de cumpleaños, el trabajo, o sea, todo se basa en algo que no tiene sentido, güey. Y que se acabara, pum, en negro el capítulo ahorita. O sea, sí, porque yo había visto algo, no sé si ustedes han escuchado de la teoría de la Tierra plana, que dice que, pues, ay, obviamente, ¿verdad? Yo soy orgullosa, orgullosa. Güey, yo tierra planista, venga. Orgullosa, tierra planista, venga. Así de que, de la Antártica, Antártida, ¿cómo se dice? Yo digo de las dos, yo digo Antártida, Antártida. Yo acabo de descubrirlo hace poco, fíjate. Ay, amor, bienvenute. Y ahí es cuando yo me lo empecé a cuestionar, porque a mí me lo explicó un amigo, me dijo de que el rico me quedó. Que venga el amigo también. Que esta cuestión de que seamos, de que le demos tanta importancia a lo material, de que digamos, de que, ay, güey, sí, o sea, lo material, lo material, que es lo que nos tiene atrasados. Sí, güey, todos los problemas que tenemos en base. Es para conseguir más cosas materiales. Sí, o sea, güey, sí, yo traigo esto pelado aquí, fue por estrés. ¿Por qué? Por trabajar más. Ya, güey, ¿qué quieres? Ya comes, ya respiras, o sea, ya estás saludable. ¿Qué más quieres? ¿Por qué más estás trabajando? O sea, ponte a pensar en los problemas que tienes tú todos los días, los tuyos, y es como que, güey, esto no existiera si yo simplemente hiciera las paces con ser un humano, ¿sabes? O sea, consentir, trabajar para, para nosotros mismos, para ser sustentables y no dañar a los demás y trabajar en base a los ciclos de la naturaleza y ya. Ajá. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y luego, y o sea, así como dice la naranja, de que, de que el querer más y más y más es lo que nos ha llevado de que a pelear, güey, a guerras, a, uf, cobrar miles de víctimas, o sea, sí, güey, es bien fuerte, la verdad. Se me hace bien raro, güey, no entiendo de nada de eso. Y yo siento que estamos así de que súper lejos a llegar a ese nivel de conciencia. Sí, bebé. Que así. Siento que cada vez más cerca. Yo siento que no. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, pero va a ser, ahorita que toda la gente tiene libertad, cancelan la libertad de expresión, bebé. Ya no piensan, ay, urge que nos dicten, digan. O sea, la manera en la que ya todo el mundo dice, pues cada cabeza es un mundo. Antes no era tan así. Ahorita ya es como de que todo el mundo tiene la libertad de ser y pensar y todo así. Sí. Entonces siento que ahorita va a ser más complicado como de que todos nos pongamos de acuerdo. Es que dijera mi mamá, no es lo mismo, libertad y libertina. Ajá. Y de que todos nos pongamos de acuerdo para... Para estar bien para todos, ¿no? Ajá. Ajá, porque eso es lo feo, pues que no puedes funcionar tú solo de la manera que tú quisieras funcionar, porque desgraciadamente vivimos en sociedad, amor. Hay gente. Dependemos. Hay gente que sí lo está logrando ahorita. Hay gente que ya está fuera del radar. Muchos de ellos lo único que están conectados es en el internet para poder dar a conocer que ellos ya se salieron. Sí hay mucha gente viviendo de sus propias cosas. Y siento que eso es de las mentiras más grandes que nos hicieron creer que no podíamos solos. Que no podíamos simplemente aislarnos y ya. O sea, porque realmente... A ver, ahorita sí tenemos el dinero para comprar una semilla y de ahí crecerlo todo, ¿sabes? Sí. Pero nos aferramos al aire acondicionado, a las calcetas limpias, ¿sabes? O sea, a todo... Todo podríamos lavar en un río, o sea... Ajá. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que... El coral blanco, dice. Hay muchas cosas que decimos que no podemos. Porque estamos muy cómodos aquí. Sí. Realmente sí podemos. O sea, yo que estos días, te digo, he estado deshaciendo así. Digo, es que sí puedo irme y punto. Pero las cosas que me detienen son comodidades mías. Cosas material... De gente materialista, pues. O sea... Claro. Entonces sí podemos estar solos y no serías el único. Simplemente creo que nos da mucho miedo y muchos estamos muy aferrados a nuestras cosas materiales, pues. Pero sí que podemos, podemos, güey. O sea, todo es gratis, realmente. Y lo sabes, todo es gratis. Sí, todo es ahorita. Y todo es así yendo al Walmart a Ronin. O sea, todo esto es gratis. La comida crece de la tierra. El agua, pues, siempre está. Ahí están los ríos. Tierra hay. Las sobrepoblaciones. Porque nos apachurramos en donde mismo. Pero hay un montón de espacio para estar. ¿Cuál es el problema? Y siento que... Siento que mucho así como de... O sea, lo que... Lo material, el capitalismo y todo así es lo que gira al mundo de una forma. Sí. Y tú, el tratar como de que sacarle la vuelta a eso es ir en contra. Sí. O sea, y está súper difícil. Es muy difícil, eso sí. No dudo. Muy difícil, o sea, todo lo que nos rodea es así de que... Sí, tendrías que ir contra la corriente paso a paso. O sea, no va a haber nada que te... Y eso rompe así de que rompe. Sí, sí. De manera... Y eso te va a doler. Piramidal. Pero siento que sí se va a lograr. O sea, creo yo... Mira. Ahorita justo... ¿Cuánto llevamos, Vinny? Siempre empiezo el tema ya que voy a terminar. No es que te lo voy a dejar para el que sigue. Dos minutos no quedan, ni. Te voy a dejar para el que sigue porque tenemos que hacer las preguntas para la gente. Pero yo siento que, en conclusión, yo siento que sí se va a venir problemas muy grandes que van a dividir a la sociedad entre o le haces caso a este lado o le haces caso a aquel lado. Ajá, sí. Nos van a dividir en dos. Entonces, tenemos que descifrar quiénes son los verdaderos buenos. Y ahí cuando descifremos quiénes son los verdaderos buenos, vamos a poder vivir así como tú dices. O sea, ya la gente que va a estar de ese lado va a estar de acuerdo que todos necesitamos estar bien, en paz y compartirnos todas las cosas, pues. Creo yo. Y eso no se pelea con los lujos de la tecnología. Ellos, los seres elevados, usan tecnología, pues, simplemente sin dañar todo lo de alrededor y sin gobernar o sin dictar cómo hacer las cosas, pues. Entonces, creo yo que sí se va a poder, pero justo le quiero preguntar a los guías si nos va a tocar. All right. ¿Si nos va a tocar vivirlo? Como humanos, así con cuerpo físico. Porque sí nos va a tocar vivirlo porque cuando fallezcamos y demás... Vamos a volver. Vamos a poder venir y, o sea, somos totalmente libres. Es lo único que hay... En donde el verdadero infierno, pues, yo les he dicho que es aquí, aquí es donde están las cárceles y aquí es donde estamos apretaditos, pero allá afuera es padrísimo. Entonces, creo yo, bueno, yo le quiero preguntar si nos va a tocar, así estando en Daniela Rodríguez, si me va a tocar ver ese cambio o no. O si me va a tocar nomás empezar a irme a alguna cabaña o irme a acampar yo sola allá en algún lado. Siento yo que va a hacer eso. Yo siento que... ¿Me va a seguir la cura? ¿Me va a seguir la cura? Sí, claro. No, a ver, a ver, a ver, no, de verdad. Ahorita yo, ¿qué te dijera? Ya tengo todo este closet lleno de comida, están todas las semillas que necesitamos para lo básico. Acá tengo nuestras casitas de campaña y tengo tanto dinero como para conseguir, para hacer los sembradíos. Vamos a ir a sitiarnos ahí en un monte, donde veamos que si es de alguien, pues, no viene mucho. Vamos a invadir, dices. Que le caíamos de paracaidistas. Sí, es que todavía todo está comprado, ¿sabes? No hay como un pedacito que yo diga que me acomodo. O un recoveco que el que da las vueltas ahí, el que... El velador, no vean. Le damos. Tú crees, tú te vas. Pero te digo, güey, se acabó Real Cosmetics, se acabó YouTube, se acabó. Yo me fuera siempre y cuando... Te puedes llevar todo lo que ya tienes en este momento. Yo me fuera, ahí te va. Primero te diría, ok, let's do it. Pero, pero, primero un cursito de arado de tierra. Ah, sí, mega. Un cursito de arado de tierra. Ah, es que eso es otra cosa. Me das un manual, serpientes venenosos y qué hacer en caso de... Ah, ok, capacitaciones. Sí, capacitaciones, bebé. Si te preparas. Sí, claro. ¿Y por qué no nos preparamos de una vez? Que nos llevamos a los scouts, sí. Ándale, super, sí, bebé. Yo con un pañuelito aquí. Al campamento este que va, que tiene el alivalle. Ay, pero eso es así como del que ando vestido de la Ashley, la Hanna, o como se llama la otra. La Ali, la Hanna. Ani Hally, ¿no? Es así como de... No, es de niños. Ay, sí, no, es de así. Pues hay que irnos a un campamento, bebé. Ay, sí. Nos caga a esperar. No, es que que nos va a cagar, nos va a cagar. No, pero de que nos caga de que decimos, no me encontré, ¿sabes? O sea, no sabes. Es que ya no quiero, ¿sabes? A lo mejor nos arrepentimos y decimos, I love capitalismo, ¿sabes? Puede ser. Puede ser, amor. A lo mejor no nos va a gustar tanto el experiment... Ay, me tronó machinero. ¿Me escuchaste? A lo mejor no nos va a gustar mucho la experiencia de cagar en un pozo y limpiarte con una hoja de un árbol, pues. Ay, es que no nos va a gustar. Ay, güey, ese es un tema bien fuerte. Lo de el baño. Güey, tenemos así de que cuántos años viviendo y es hora de que la gente no puede ir al baño sin necesidad de jalar agua y contaminar y un caro. Y luego el papel del baño es malísimo. Para las mujeres, para empezar, un montón de enfermedades se derivan del papel del baño, de todo lo que hay. Justo acabo de ver un TikTok de una vieja que dice, tengo dos años sin limpiarme yo, porque es malísimo papel de baño. Y digo, ¿y cómo le haces? Pues con manguerita, con el bíder. Sí, se hace el duch, ¿verdad? El bíder. El bíder, ¿qué no es lo de la cama? El bíder, no, ese es el edredón. El bíder, sí, ya. Ya, qué pedo. No, el bíder es el que te lava la colita. Sí, es una manguerita, que la puedes comprar en el Home Depot. En el Amazon, sí. Es como otro inodorcito. A probarlo un día. Y en Europa, en Europa, pues. Es que, o sea, digo yo, pues el agua va a ser la misma del excusado o es agua purificada. No, limpia, limpia. Sí, pero pues el agua del excusado es la misma de la regadera. El agua, el agua, ajá, la regadera. Obvio. Pues sí, obvio. Sí. Me descontrole. Ponle filtro al tinaco. Le pones filtro al tinaco. Que salía de así, que primero pasa la taza del baño y luego se va para otros lados. No. No. Eso sí que yo. Y todo. Me va a ir preocupadísima. Pues de una vez meto, de una vez ambuto la cola a la taza. Te chopeas la cola así en la taza. La chopeo. La chopeo. Y no, perdimos bien feo la línea, plebés. ¿Eh? Te fueras con nosotros. No, mira, yo te, yo te, yo aviso a Isla de la Piedra aquí, las islas. Deme un pedacito en la, en la playa. No quiero yo aterrizar en su casa. En una playa que usted vea y de que aquí déjeme. O sea, que pueda poner yo una casita de campaña y una. Pero un poco de campaña. No, que pueda hacer yo una. Ajá. Una cabañita. Una cabañita. Una cabañita. Que pueda hacer yo una cabañita. Chiquita. No más que yo, ¿qué pasa? En cuadrado, ¿sabes? Yo en cuadrado. Sí, sí, sí. Y ya nomás, para poner un tapete de yoga. Ay, pero que haya luz o no. Sí. No, es que te voy a decir algo. Oye, hay luz por más de seis horas en tu vida. ¿Sabes qué? Así. Es muy feo vivir sin luz. Pero también siento que es porque vivimos muy apegados a todo. Sí, estamos muy acostumbrados. Pero el cuerpo se desacostumbra bien rápido, bebé. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, tanto. No, ¿sabes qué? A lo bueno se acostumbra rápido, pero a lo malo. Los papás de mi rumi tienen una casa en un rancho así, bien inhóspito, bien lejos. Y allá no hay electricidad. Y los papás. Ajá. Y allá no hay electricidad ni eso. Y ellos se van de que un fin de semana para allá. Y allá es ir a atender de que tiene vacas y así. Sí. No hay electricidad, güey. Y pasa el fin de semana. Y pues todo con fuego, ¿no? Sí, ajá. Con unas velas que tienen así como que son eternas. Y no les ha pasado nada. Y no es como que ellos digan de que ahí no odiamos ir. No, cero. O sea, ellos van así normal. Tocó y van y la pasan bien. Toquicha. Toquicha, pues era. Es que, pero entonces, pero tienen casa de... De que se puede, se puede. Ajá. Es que es lo que yo quisiera, o sea, pero... Ay, para eso tengo que trabajar, güey. A mí lo que me da nervio... Para tener una cabaña. Y luego, imagínate, estando ahí ese tatuajunzuchi. Una enfermedad. Sí, a mí lo que me da miedo eso es convivir con la fauna. A mí no. Es que sabes que yo tengo esa teoría de que ellos van a sentir que yo no los quiero dañar, ¿sabes? Entonces, que ellos se van a alejar, que no me van a hacer daño. O sea, yo sí tengo la mentalidad de que sí podemos llegar a conectar en ese nivel, de que no te van a hacer daño. Es que a lo mejor ellos ni te quieren hacer daño, ¿sabes? Ajá, pues eso supone que es como de que lo normal no... Los animales no nos odian, ¿sabes? Ajá. O sea, pero por ejemplo, que te pique una alacrán, pues. Ah, ok. Yo la alacrán no te pique con malicia, ¿no? Ah, ok. No, no te pique con malicia. Ser pequeño. Ajá, sí, bebé. Yo no creo que la alacrán diga que te pico, perra. Sí. Y la que va de la cama, ¿sabes? Siento que sí. Siento que te acuestas y pues ahí lo aplastas. Bueno, sí. Es su manera de funcionar, pues. Eso es a mí lo que me da miedo, bebé. ¿Qué tal una serpiente de cascabel que me mate ahí, Jota? Sí, que me aparezca por ahí. Por eso te digo que tenemos que ir ya capacitadas. Porque uno no está bien preparado. Un mosquito no te pega el dengue por malicia de él. Pues él así vive. O sí, bebé. Ya vieron que están aventando en Estados Unidos redadas de mosquitos. O sea, si aventan una bola del cielo. No mames eso. Ay, no, güey. Pues es que alguna vez les ha dado dengue. Ay, no, bebé. Horrible. Siempre diagnosticado. Siempre pensando que es. Ajá. Ay, no, no, no. Es lo peor de la vida. Me duele el cuerpo, tengo dengue. Sí. ¿Te acuerdas la vez que en un Halloween fuimos a prohibir así de que iba bien queer yo? Ah, sí. Esa vez iba con un denguísimo. O sea, de muerte. De muerte, güey. Y yo, haz de cuenta que yo estaba de que súper jodido y ese día en la noche me alivié. Me alivié y yo andaba como si nada de prohibir a esos tacones. Güey, el sábado muerta. Claro, güey. O sea, que anden aventando zancudos. No hagan eso. Basta ya, por favor. No hagan eso. Que sí, que van a aventar después. Pues fíjate que estaban, que según los avientan para controlar las plagas de no sé qué. Pero también al mismo lado salió una noticia que ya estaban, estaban investigando cómo pasar virus mediante los zancudos. O sea, que estaban experimentando con eso. O sea, no que lo estaban haciendo. Simplemente que a ver si lo podían usar como una vacuna masiva. Ay, tu culo. Si tú, ahora resulta que vacuna masiva nos vas a inyectar la polio. Pues eso, dicen que están haciendo con los zancudos ahorita, que están metiendo las enfermedades a los zancudos de adrede, pues. Y que nomás los avientan así. Y se ven las bolas, así los círculos que caen. Ay, qué fuerte. Imagínate que te cayera la bola entera. Ah, sí, a desartufo, your page de TikTok, vea, puro video, es así. Sí, sí, ay, bien feo. Yo la neta, te digo, yo siento que sí me quedé loca ya. O sea, ya no puedo más con mi realidad, güey. O sea, ya, o sea, ya no puedo. Es que sabes que no surge. ¿Qué? Eso, así, que lleguen. Que caiga el zancudo así. No. O sea, güey, que lleguen los seres superiores, bebé. Podría ya poner orden. Porque aquí, aquí, ajá. Pero poner la cabeza en orden ya. Aquí la gente ya puro libertinaje. Aquí la gente ya lo perdió. El presidente lo que diga, la gente le vale madre. Sí, güey. Y así, güey, es raro así. Güey, pero a ver, yo te voy a decir algo. Que nos diga. Pero ya, es ya, es de ya. Urge alguien que llegue. La segunda pandemia es para finales de septiembre. Ahí la gente se va a volver loca porque va a haber gente que no se va a querer vacunar. Y nos van a obligar. Nos van a obligar de que si no, nos van a sacar de la sociedad. Y ahí es donde se va a meter el meollo. Y va a ser este año. Este año se van a decir los lugares, creo yo. Premonición. Esa murió. Ya lo dijo ella, ¿eh? Y lo dijo con una seguridad, con una seguridad. No, yo le creo mucho a ella, ¿eh? Sí, yo también le creo. No, oye, pero tú crees... A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos en el mundo terrenal nosotros, humanos, siempre se ha sabido que hay seres más grandes que nosotros. Que si tú es Illuminati, que si tú es reptiliano, que no sé qué. ¿Tú crees que esos son inferiores a los aliens? Sí. O somos de las mismas, o qué pedo. Yo, ¿sabes qué siento? Yo creo. Que hay un acuerdo, pa' estar tranquis, bien, en paz. Pero que la misma gente aquí terrenal tiene la conciencia de que si quieren estos, en cualquier rato. Muerto el perro, se acabó la rabia, bebé. Ahí te va. Siento que ni va a ser puh, nomás va a ser pium. Ya ves que en la Biblia, dicen lo del libre albedrío. La Biblia hay que ponerle atención. Sí, no es como usted la lee, es como usted la interpreta. Ayer yo vi un documental que se llama La filosofía de Daniel. Y eso fue creo que en el 2019 lo hicieron. Y estaban hablando de todas las profecías que se habían cumplido hasta el momento. Y hablaban de las que faltaban. Le aviso que ya se cumplieron todas. Todas, todas las profecías de la Biblia. Le ve, espérate. Ya. ¿Qué? No, si te lo pico en chiño, no aguanto un segundo más. Se va a perder el hilo, se va a perder el hilo. No, pláticame a ustedes. Ok, ¿no se oye feo? Y ahorita hago una pregunta, es que no, de verdad ya me aneo. ¿Y por qué no vas aquí? Porque está aquí mismo hasta ahí, se lo escucha. Sí, no, pero es que hasta abajo. Y nosotros así sentados escuchando. ¿Hasta dónde vas ahí? No, abajo. Ah, pero ya no me acuerdo que estaba diciendo yo. De que todas las profecías se han cumplido. Se han cumplido. Entonces estamos sí muy cerca de que pase algo. O sea, no se sabe si va a venir Jesucristo. No se sabe si van a venir los aliens, pero va a pasar algo. Y yo sí creo que lo que decía en la Biblia de que tú escogías lo que pasaba, que Dios te iba a traer a este mundo y te iba a dar todas las opciones. Y tú ibas a decidir por qué opciones irte. Creo que es lo que pasó con las entidades que están gobernando el mundo. Que ellos, o sea, todos tenían la oportunidad de estar aquí. Y los, o sea, hay gente iluminada que ha estado toda la vida, pues siempre ha estado el lado bueno también. Entonces hay gente que ha decidido irse por el lado bueno, que ahí es donde entra Jesucristo, ahí es donde entra todos los mártires, ahí es donde entra toda esta gente que se habla en la Biblia y en la iglesia que nos comentan y todo eso. Porque sí existió el lado bueno, o sea, el lado de un dios, una bola de energía que todo lo ve y todo lo siente. Pero también estaba el espacio para el malo, pues. Y como el malo ofreció cosas más terrenales, más instantáneas, y aparte supo cómo contarle a la gente la historia, pues no se absorbió por completo. Pero esta fecha que va a pasar, o sea, lo que va a suceder en los próximos años ya estaba escrito. O sea, no, eso iba a pasar sí o sí. Y los, o sea, la intervención de estos seres y de los seres de otras dimensiones y demás, ya estaba escrito que iba a pasar porque los humanos tienen que evolucionar a hacer esa, a ser, o sea, como un híbrido, como un híbrido de las dos cosas. Entonces, ahorita toda la misión es, quién se, o sea, otra vez nos van a dar la opción, pero hay una opción más latente de por dónde te vas a ir, pues, a qué lado te vas a ir. Sí, te vas a escuchando de todo. Ah, pero este cambio iba a pasar sí o sí. O sea, el sol ya está mandando las ráfagas para que el cuerpo humano cambie y demás, pero todos, o sea, todavía tenemos la opción de seguir dormidos, de inyectarnos los... Ay, porque ahí en el documental decía, la profecía de la marca de la bestia, que va a ser un chip en la mano derecha, todavía no se ha hecho, todavía no llegamos a esa tecnología. Y ya ves que el chip ya está. Y es el chip que abre puertas y que no sé qué, y que lo están vendiendo como lo máximo. Y decían que la marca de la bestia viene en la mano derecha o en la frente, que en alguno de esos dos lugares es donde nos las iban a poner. Entonces, ahorita hay mucha gente que ya está haciendo fila para estar con esa tecnología. Y hay gente que le interesa el Neuralink del Elon Musk. Hay gente que ahorita que con la nueva pandemia, que esperemos que la gente se esté dando tanto cuenta de que están planeando la segunda pandemia que no pase. Pero ahorita con la segunda pandemia o con cualquier enfermedad que nos vayan a sacar, nos van a volver a inyectar. Y ahí es muy fácil meternos cualquier cosa para apagar esto del cerebro y todo lo que tenemos dentro. Porque el cuerpo humano es como una máquina completa, ¿no? Entonces, cualquier cablecito que te desconecten ya te quitó la conexión con, sabrá Dios quién hay arriba. Sí, ajá. Entonces, va a tocar decidir. Sí, hasta con el cepillo de dientes. Con el florito. Con la pasta y todo eso. Sí, con el florito que te dijera, ¿cómo se dice? Con el flúor. Sí. Que te cierran el tercer ojo y no sé qué. Que te lo calcifican y que no sé qué. Sí, no sabías. Ay, no había escuchado eso. Sí, te calcifican la glándula piña. Ay, no. Vamos a andar con el hocico que dio. Es que ni siquiera es necesario la pasta de dientes o un mojo nomás para que te sepa menta, amor. Sí, hay maneras. O sea, te puedes cepillar los dientes con puro bicarbonato y hierbabuena. Sí, pero no me acuerdo con que habían dicho que... O sea, yo vi en TikTok de que mi abuelo siempre se ha lavado los dientes con esto, jamás le ha apestado la boca y eran cosas naturales, pues. Güey, ¿y los aztecas con un chicle usaban? También con... Ah, el chicle y también luego con maíz, ¿no? Así como con una pastita de maíz. O sea, según yo de que se puede, se puede. De que se puede, se puede, bebé. Ajá, sí, ¿verdad? Aparte porque cuando vinieron los... Bueno, se dice, ¿no? Que cuando vinieron los españoles que se sorprendían mucho de la calidad de la dentadura de la gente de aquí. Porque ellos los tenían bien podridos porque ya tenían muy mala higiene, se sabe ni modo. Sí, se sabe. Qué fuerte. Y aparte no se bañaban. Y aquí se los bañaban. No, todavía. No, luego no has visto que hay gente de que dicen de que... ¿Qué? Preguntándole a mi novia español cuántas veces se baña a la semana y que dicen dos. Si usted nos está viendo desde España, díganos cuántas veces se baña. Se baña a la semana. Se baña un poco. No se baña a diario. Pero ¿por qué no? Yo... Esto le voy a preguntar también a los guías. Nos tenemos que bañar. A mí me encanta bañarme. Sí, a mí también. Yo me baño dos veces al día. Amor, pues vivimos aquí en Mazatlán. Hace mucho calor. Pues sí, pero no serán otras... No será que estamos... Que le echan agua al agua. Ajá. No será que algo está pasando. O sea, yo me imagino que higiene sí debe de haber, pero... ¿Será como...? Es que yo ya desconfío que si nos contaron algo... Yo digo, es que así no es. Ajá. No me hubieran dado la fórmula. Ah, mega, mega. Entonces cuando yo digo, ay, que ah, pues es que nos decían de bañarnos diarios, entonces así no es. Pero no lo dejo de hacer. Porque todavía no he descubierto como que al otro lado para brincarme al otro lado, ¿sabes? Sí. Pero por ejemplo, si esto de ser bien limpios y bañarse diario y así viene desde nuestros orígenes mayas. Ok. Y fueron corrompidos por... Tal vez los productos... Quienes tenían otras costumbres. Ajá. Tal vez los productos no son los adecuados. Quiere decir que... Y aparte, güey, se sabe que los mayas tenían gran negocio con... Sí, sí, sí. Con el cielo. Con los de allá arriba. Entonces, a lo mejor, sí es como de que... Un negociazo que tenía. Como... Sí, te entiendo. No sé, algo de tener como bueno. De bueno. Sí, sí, sí. Es que también siento que tiene que ver con la dedicación que le pones a tú y el amor que le das a tu cuerpo, pues, ¿sabes? Sí. Porque el cuerpo, pues, es tu templo. También, no sé si sepan que dicen que no tienes que usar estropajos. Ah, no. Que el jabón así nomás. Sí, nomás. Pero es que tú no sientes que no te tallas bien. Sí, pero, por ejemplo, yo uso ahorita la tetayo. Me encantó. La tetayo. Ya incluye la esponja. Ya incluye la esponja ese jabón. El esponjabón, sí, sí, sí. El esponjabón. El tetayo. ¿Cuál es ese sabio? El jabón, ¿qué es esponja y jabón? Es un esponjabón. No me digas que es el de TikTok. Sí. Yo lo descubrí antes de TikTok. Ah, sí. Yo, es que, ¿te acuerdas que yo me bronceaba falsamente? Sí. Con la tetayo se me quitó. Con la conchanacar. Con la conchanacar. Con la conchanacar en específico. Un saludo a los de tetayo que me querían mandar el otro día una caja de tetayos. Háblenle ahorita ya al correo que tengo, mande correo. Porque yo estoy lista. Está padrísimo. Yo con esa me quité lo bronceado falso que tenía años acumulado en la piel, así con eso se me quitó. Ay, no. Pero es que es una sensación falsa. Siento que todo viene de cosas que nos han... Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Implantado. De decirnos, si no te bañas, apestas. Sí, sí, sí. Tal olor es feo. Bueno, la verdad, vi olores que inevitablemente son feos. Sí, porque hay olores que no saben que son feos. Y ajá. Y también, o que también de que si no te tallas, te sientes sucio. Sí, que te tienes que quitar la primera capa de la piel. Sí, sí, sí. Todo eso, pues, son cositas implantadas. Pero también hay, por ejemplo, las esponjas que nacen de... No sé cómo se llama esta. Sí, es una planta así como... Que es una planta. Sí. Ahí digo yo, ¿eso es para usarse? Sí. Súper. Súper, sí. Súper, es para usarse. Ay, qué buena idea de eso. Eso es para usarse. Hay que comprar de esas. Compren de esas, creo yo. Eso, esa... Ahí en el mercado de unos estropajos naturales. Sí, sí. Yo creo que sí. Que trae más ching semilla adentro. Pero ¿sabes qué? El otro día yo compré una que no era... Ay, te va. Era como mezcla. Mita y mitad. Ah, no era... ¿Sabes? Era como que de ese material... ¿Qué? Bueno, pues, se nos acabó el tiempo de la cámara de allá. Tenemos que terminar el capítulo de esta manera. Lo que iba a decir de la esponja creo que no es tan relevante. Podemos vivir sin esa información, dices. Podemos vivir sin esa información en estos momentos. Esto fue el capítulo número 12, temporada 4. Nos vemos a la próxima el martes en Spotify. Si nos está viendo, califique con cinco estrellas. Yes, yes, yes. Comente, denle like. En Facebook van a estar las referencias. Si es que hay referencias de lo que hablamos, tal vez no haya en este capítulo. En Instagram van a estar las ropas que traemos el día de hoy. Ahí le informamos cosas y demás. Y dejé preguntas para los tres guías para hacer el final de temporada. Nos vemos pronto. Muy buenas noches. Esto fue EAL del Podcast. Bye. No sabéis por venir mañana de atrás. No hay pobres niñas. Gracias. Claro, no me gusta. ¡Gracias!